Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo Dile que digo mi hermano Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo El show a la mar, quien nos perseguía, el neticaba El show a la mar, el show a la mar, quien nos perseguía, el neticaba El show a la mar El show a la mar, los carros del faraón ¡Dilo! Aleluya! ¡Mi padre es Dios! Mi padre es Dios, y yo le exhalto, mi padre es Dios Y le exaltaré, mi padre es Dios Y yo me salvo, mi Padre es Dios